Hoy estamos de fiesta, los jalpanecos, los tabasqueños y los mexicanos, de fiesta y honrados además porque hemos concretado una lucha que se ha generado desde hace 30 años por conquistar un gobierno honesto, transparente y por supuesto productivo como el que va a encabezar a nivel nacional el licenciado Andrés Manuel López Obrador, a quien desde Jalpa le enviamos toda la buena vibra con un aplauso compañeros. En lo particular tuve la oportunidad de estar hoy allá en la Ciudad de México, teníamos la invitación pero decidimos quedarnos aquí con nuestra gente, con nuestro pueblo, para desde aquí celebrar para con ustedes escuchar los 100 puntos que van a caracterizar el gobierno del próximo presidente de México. Por tal razón compañeros, aquí estamos con ustedes y es importante que todos los mexicanos que hemos soñado con este instante lo disfrutemos, que centremos nuestra visión en que no todo va a ser López Obrador, que el cambio y esta cuarta transformación no solo es responsabilidad del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador ni de nuestro gobernador Adán, ni del gobierno municipal. Esta transformación es una transformación pública, una transformación moral en la que todos y todas tenemos la gran responsabilidad de cambiar nuestra forma de ser si estamos cometiendo errores, si estamos teniendo problemas en nuestras casas si estamos teniendo problemas con nuestros vecinos es el momento de la reflexión para centrarnos en la reconciliación México, Tabasco y Jalpa necesitan un espacio para la reconciliación no podríamos aspirar a un cambio social si nosotros no cambiamos el cambio compañeros depende de todos nosotros Jesús Selván García Ayuntamiento de Jalpa de Méndez Gobierno de unidad con esperanza para todos